Saludos, saludos, somos Tecnocon, nos encontramos en playas, en una hostería, acabamos de instalar un sistema de control de duchas con monedas Ponemos el sistema, ok, vamos a hacer una playa por aquí, ponemos un dólar Tenemos la ducha funcionando, con correcta circulación de agua, vamos a necesitar una otra Y tenemos también el agua, cuando se acaba el tiempo, se corta el servicio del agua Ideal para hosterías, hoteles, sistema de duchas, playas, piscinas Más información www.tecnocon.com 0968654220 En la pantalla, me lo muestro el tiempo